A falta de fútbol local, nos vamos a Europa para ver una catarata de goles argentinos para todos los gustos y colores. Y acá vemos el gol de Messi. Sí, golazo. Pero el Barça ganaba 2 a 0, terminó perdiendo 3 a 2 contra la Real Sociedad. Para el Málaga, el que dijo presente fue Martín de Michelis. De cabeza ahí, pescando un rebote, empujándola. Lo cierto es que el Málaga empató 1 a 1 con el Celta de Vigo. Augusto Fernández, iba a decir presente en el mismo partido para poner el 1 a 1 definitivo. Gran victoria del Real Madrid, 5 a 0 como visitante ante el Valencia. El Pipita Higuaín, otra vez diciendo presente en la red después de superar ese desgarro que lo tuvo casi dos meses afuera del equipo merengue. Di María también dijo presente, pero no una vez, sino dos. Y después mandó un mensajito. Cerré varias bocas, dijo. Pablo Dybala, la joya, el ex instituto. El empate entre el Palermo, 2 a 2 con la Lazio. Parecía que lo tenía, eh. El Palermo, pero la Lazio, falta de 5 minutos, se lo empató de penal. Sí, de media cancha, Roncaglia. Se lo damos a Roncaglia o al Payaso del Arquero, no importa. El gol es válido, 1 a 1. La Fiorentina empató con el Napoli. Vergesio dijo presente en la victoria del Cataña como visitante ante el Génova. Mismo partido, otro que dijo presente fue el Pitu Barrientos, el ex San Lorenzo. Somario Santana, también festejó la victoria 2 a 0 del Torino frente al Pescara como visitante. Y cuando no, Rodrigo Palacio, está encendido. En la Xboca, en el empate, entre la Roma e Inter, 1 a 1.